Mi hermano creía que podía controlarme. Controlar la ira que inunda mi corazón. Mi hermana creía que podía domarme. Mi furia es irrefrenable. Los aspectos creían que podían encerrarme. Pero mi odio no se puede contener. Saben lo que se avecina. Que la llama implacable está cerca. Cada vez más. Aún ahora intentan organizarse en la oscuridad. Perdidos en su sueño. Engañados por los que nos robaron nuestro derecho de nacimiento. Traidores. Todos y cada uno. Así que ahora yo... Debo hacer que paguen. Su sufrimiento acaba de empezar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!